Hoy estoy con ustedes para darles las gracias, para decirles que estoy muy afortunada de contar con todas y con todos ustedes. Y también para decirles, para decirles que así como el presidente Mareida, que el presidente Mareida ya les ofreció algunos compromisos, yo quiero decirles que su gobernador de Bolívar Ida también se va a mochar. Que vamos a hacer un jurado muy especial que se va a encargar de ganar qué seccional, qué convencional la ruta fue el que le dio mucho más la dotación en su sección que en su ruta. Y va a haber premios de mucho tipo, ahí nos va. Primero, desde coches, no nos da. Desde trabajo en nuestro ayuntamiento, voy a hablar con los presidentes, trabajo en el gobierno estatal, considerarnos para el 2012 en lo que se vienen a los temas latinoamericanos. Es decir, nos vamos a considerar, los primeros lugares van a ser reconocidos. Para eso, deben echarle todas, todas las ganas, para que pueda yo reconocerles y estimularles en los procesos que se vienen en los próximos tiempos. Así es que yo les voy a dar el reconocimiento que ustedes merecen, pero deben echarle todas, pero todas las ganas en este proceso. Gracias.